Subtitulado por Jnkoil Usted como alcalde debería ayudarme Ayudarte es decirte las cosas como son A tu papá lo mató un perro Y a los perros no se les mete preso ¿Qué eres techo, niña? Quiero, pero no vine solo por eso ¿Y quiénes son parte de la recta provincia? Los que damos justicia a los indios A la isla ¿Qué justicia para ti? Que al que lo mató, me duele ¿Estás frente a un tribunal de la república? Yo no veo tribunal ni república Quiero estar aquí y quiero ayudarlo ¿Cómo van a quitarle a Perú por Perú? Volando seré yo ¡Suéltame! Gracias por ver el video.